¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya al siguiente partido frente al Levante. He metido a Campillo porque se nos ha lesionado Odental, Muy Busquets está lesionado, Dela Verde está lesionado. He vendido a Borja Barrenetze al Atlético de Madrid por 68 millones, algo así, me quiere sonar. Y creo que ya, creo que ya, me he acordado de Marbanaken que como se había lesionado se me había pasado. Aún tiene que recuperarse Omarcito, así que vamos a ver, he subido a Joselu por la venta de Borja Barrenetzea. Así que nada, le ponemos ahí numerito. ¡Ey! Ah, vale, que no le di a enviar, que le tenía que dar a enviar, no a la X, amigos. Tenía que darle a enviar, no a la X. Vamos a darle a continuar. Es un sueldo bastante alto que nos quitamos, no son los 500.000 que nos piden otros. Y ya está, y ya está, poco más que contaros chicos. Estoy grabando un vídeo detrás de otro, así que poco más que deciros. Costas, Malsa, vale, esto sigue manteniendo el grueso de la vida real. No por Costas, sino por Malsa. Es un titular indiscutible en la vida real. Así que vamos a darle a continuar. Holand, Holancito, Agustín Martínez. A ver si nos llevamos, después de dos derrotas seguidas frente a Lisboa y frente al Barça, logramos llevarnos la victoria. El Villarreal ha perdido frente al Barça, que lo sepáis. 2-1, ganó el Barça. No me gusta nada, pero, oye, en este caso, si lograse pleno de victorias el resto de temporada, igual, igual me llevo el título. Martínez, Agustín Martínez, mete gol. Salimos con todo. A partir de ahora no va a haber rotaciones más que extremadamente necesarias. Voy a por la Champions. El objetivo principal de esta temporada es la Champions. Creo que va a ser la última temporada que juegue, porque al final ya llevo 4-5. Al menos en vídeos creo que va a ser la última que voy a jugar. Estoy haciendo otra serie con el Lugo y creo que es lo más adecuado. Si consigo la Champions bien y si no, pues también. Y así ya lo juego yo un poco por mi cuenta, a ver qué consigo, qué no consigo. Y si eso os hago algún vídeo de ya rollo mucho más adelante, de cuáles fueron mis logros. Por ahora, pocos. Por ahora ya visteis la Copa, ya visteis la Supercopa, ya visteis la Liga. Falta la Champions. Ese es el objetivo principal de lo que nos falta. Así que vamos a darle a continuar. No están jugando muy bien mis centrales. Igual me tocas gracia porque hace tiempo que no juego. Así también le doy un poquito de rotación a la gente. Martínez, Agustín Martínez. No, esto no se va a quedar en nada. La pasa para atrás para Rafa Martínez, que la puede centrar. La centra y se va fuera. Se va fuera. Vamos a saltar esto. Y así también le doy un descansito a alguno de los de atrás. Por ejemplo, Rafa Martínez juega todo. También necesitará descansar. A ver, Martínez. Me gustaría meter un golito más antes de darle un cambio a alguien importante. Vamos a ver. Vamos a ver. Analicemos. Está Rafa Martínez y Armer muy cansados con 74 y 78. Me gustaría cambiarlo. Si van de ver, bueno, puede aguantar. Vamos a ver. Armer. Vamos a meter a... Oh, que muy busqué. Se está lesionado, tío. Vamos a meter a Gracia del lateral. Aquí. Nos gustaría ponerlo por Martín. Martín puede jugar del lateral. Vale. Pues vamos a jugar ahí. Y... Y vamos a quitar a Campillo. No está jugando del todo bien. Y Joran. Vamos a meter a este. Y vamos a meter a este. Así. Triple cambio. Minuto 66. Es un poco arriesgadito. Pero bueno. Vamos. Vamos para allá. A ver qué sucede. A ver qué sucede. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué sale de esto. A ver qué sale de esto. Van de Beek. Martínez. Martínez. A ver. Rubio. 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 Martínez al palo. No me lo puedo fucking creer. No me lo puedo fucking creer. Rochina. Mández. 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 Es Brice Mández. No, no me suena a ver. Brice Mández. No, no es Mández. No es nuestro Brice Mández que le hemos vendido. Vale. Mantenemos el cuarto puesto con esta victoria. Bastante bien. Bastante positivo. Tranquilitos. Vale. Se termina el partidito. 0-1. No es muy holgado. Igual que nos pasó contra el Getafe. Pero bueno. Tranquilitos. También se llega al título. Tranquilitos. También se llega al título. Solo que hay que tener paciencia. Por ahora hay que tener demasiada paciencia. Tras cosas acordado. Lo que os decía. Sesenta y pico millones. Que se nos va Borja Barrenecea. Vamos a ver si podemos entrenar. Yo creo que no vamos a poder entrenar. A ver. Sí. Sí podemos entrenar. Sí que podemos entrenar, chicos. Así que vamos a ver el vídeo. Ya sabéis. Acto seguido. Veo el vídeo. Y punto. Pelota. Bueno. Visto el entrenamiento. Hemos subido ahí a... Ha conocido Dani Sam. No voy a venderte Armer. Ahora mismo aún menos. Real Madrid. Si me hubieses comprado tú a Borja Barrenecea. Tuviste ahí la opción. Te lo hubiese vendido a ti. Pero no quisiste. No quisiste, amigo. No quisiste. Vamos a ver. Mar Van Aken. 180 millonacos. Uf. Vamos a rechazarla. Que Mar Van Aken. No es titular. Pero, pero. Está ahí. Está ahí. Está ahí, chicos. Está ahí. Que triunfa. 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 El Villarreal gana. El Barça gana. El Madrid. Ya se estaba jugando contra... Ah. La Intercontinental. Claro. Como no he ganado... Como no he ganado nunca la Champions. Es uno que no he logrado. Igual. Si ganase la Champions. Seguiría la temporada siguiente. En vídeos hasta la Intercontinental. Para ver si me la llevo o no me la llevo. Que no lo creo. Pero bueno. Vista del próximo partido. A ver qué pasa. Campillo. Va a jugar Campillo. No. Va a jugar Odental. Campillo fuera. Wesley Luis fuera. Armer está bien. Yelaber todavía... Le queda mucho... Mucho tiempo. Muchísimo tiempo le queda a Yelaber. Así que... Pero eso sí. Está muy Busquets. Vamos a quitar a... A José Lu. Y ellos como juegan... Granadita no juega tampoco con mucha cosa. Tiene uno de 40. Un lateral de 40. Como no ganemos es para pegarse un tiraco bien gordo. Un tiraco bien gordo. Vale. Vamos a darle a continuar. A ver si puedo o no puedo. A ver... Amiguitos. ¿Me dejáis o no me dejáis? Me dejáis... 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 Ahí está. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir quitando la musiquita. Que bueno. Le faltaban 10... 10 segunditos de nada. Vamos a ver... Que sale de este partidito. A ver que sale de este partidito. Tuturuturú. Tuturuturú. Por ahora... Minuto 20. Ni una opción. Tenemos más tiros. Más posesión. Pero... Las cosas están como están, amigos. Tengo que ganar. Armer. Armer. Va a tirar el tiro libre. Armer. ¿Por qué tira Armer? ¿Por qué tira Armer? Me pregunto yo. Ah, no. Va Rafa Martínez por allí. No. Va a tirar Armer. Que se queda en nada. Se queda en nada. Y el rechace... Lo mete... ¡Jolan! Gol de Jolancito. Gol de Jolancito. Ahí estamos. Espectacular. Empezamos bien en la primera parte. Aunque hemos tenido muchos tiros. A ver... Martínez. Ahí... Armer. La puedes centrar otra vez. Armer. Se la pasa para Agustín Martínez. Rubio. Empate en el larguero. Y se va fuera. Joder, macho. El Villarreal... Me saca ocho puntos. Ocho puntos me saca. Es que hemos palmado ahí por un tubo y contra el verso no ha venido bien. Nos sacan ahí el partido. El córner, quiero decir. Vamos a ver. Nada. Se queda en nada. No hay contraataque. Baba. Baba cita. Nos vamos al descanso. Tiene pinta de que nos vamos a ir al descansito. Ahí está. Nos vamos al descanso. Vamos allá. Ahí está. Ahí está. A ver. 16 tiros frente a uno. Agustín Martínez. Tírame bien esa falta. Agustín Martínez. Tírame bien esa falta. Tiras bien, tiras bien, tiras bien, tiras bien. Al larguero. Qué rabia. Le cae a Rafa Martínez. La centra. No se la da a Rubio. Uh, Rubio que se la quiso tirar. Pero no ha podido ser. No ha podido ser. Y estamos en el minuto 64. No sé cuál es el siguiente partido, eh. No hay ninguno jugando realmente mal. Salvo Martín. Pero bueno. Tampoco me preocupa mucho. Van de Beek cansado. Y David Martínez cansado. Armer también. Igual quito a Armer. Vale, vamos a quitar a Armer. Por Moi Busquets. Para darle minutitos a Moi Busquets. Y vamos a meter a Gracia por Martín. No, ¿quién más estaba cansado? Estaba Rafa Martínez. Un poquito cansado. Y David Martínez que tiene amarillita. Vamos a meter a Campillo. Y vamos a meter a Gracia ahí por Martín. No ha jugado mal del todo. Es un 7-1. Respecto al resto del equipo pues un poquito. Sí, Van de Beek, Van de Beek. Le cae a hoy. Uy. No terminamos. No terminamos. No terminamos de concretar ahí las opciones, eh. Y me gustaría cambiar a alguno de los de arriba, ¿no? Ya he hecho tres cambios. Sí, ya he hecho tres cambios. David Martínez, Armer. Vale. Pues nada. No se puede. Cuando no se puede, no se puede. A ver, Moi Busquets. Odental. No logramos concretar. Y siempre que se perdona, se paga en este juego. Siempre que se perdona, se paga. No me mola nada eso. Campillo. Corta ahí el balón. Holland. Busquets. Gallagher. Y nada. Se queda en nada. Es que ellos tienen uno de 40, tío. Tienen uno de 40. Minuto 73. Vamos a tirar esa faltica. A ver qué pasa. Gol. Tranquilidad. Tranquilidad. Ya un poquito más en este partidito. No nos podemos quejar, ¿eh? No nos podemos quejar de tranquilidad. 2-0. Minuto 75. Parece que el partido está un poquito encauzado hacia nuestra victoria. No tan cutre como el anterior de un 0-1. Ya 2-0. Dos golitos. No nos podemos quejar. Ahí se viene el tercero. Agustín Martínez nos trae el tercero para nuestra casa. Así que, espectacular. Espectacular. Olmo. Gracia. Vamos ahí. Odental. Martínez. Se la tiró desde su casa. Se la tiró desde su casa. Y a ver si pierde el Barça puntitos. El Villarreal pierde puntitos. Porque es que si no, esto no va a molar nada, ¿eh? A ver Odental ahí. Quiso hacer su gol, pero no fue posible. Y a ver, a ver, a ver. A ver qué sucede aquí. A ver qué sucede aquí. Nah. Se queda en nada, tío. Se queda en nada. Esto se queda en nada. Minuto 88. Vamos a ver. Vamos a ver. Antoñín. Antoñete. Antoñón. Gallar. Antoñín. ¿Nos la va a liar? No, nos la lía. Villarejo evita el gol. Así que no nos podemos quejar. Minuto 90. A ver. Uy. Uy, 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 uy. Casi tenemos el 4-0, pero esto va a ser final del partido, supongo. Oh, gracia. Tira el balón para arriba y venga, final del partidito. Pero está más claro que el agua. Está más claro que el agua. Muy bien. Nos plantamos con un 3-0. Menos mal. Menos mal. La verdad. Contento. Agustín Martínez el MVP. Agustín Martínez es que es un fuera de serie. No nos podemos quejar de este delantero que mete faltas por un tubo. Y de segundo delantero en la posición en la que tuve Asensio con Omar. Ahí metiendo goles. Mira, Martí nos ofrece... El Barça nos ofrece 162 millones. Cuando el Madrid me ofreció... ¿Cuánto me ofreció el Madrid? No sé si lo puedo ver. Pero es que el Madrid me ofreció una burrada por Martí. Muchísimo más. No sé si 200 millones o algo así. Bueno, no lo puedo ver. No lo puedo ver. Porque... Retirada. Ah, porque se retiró. Pero eran unos 200 millones. 210. Eran como 60 millones más. Esa era en plan burrada total. Sorteo completo. ¿Y a quién me toca? Me toca contra el Cádiz. Bien. Me toca contra el Cádiz. El Madrid y el Sevilla se van a pelear. El Barça se enfrenta solo contra el Granada. Y el Villarreal contra el Elche. No son partidos difíciles para ellos. Tampoco debería serlo para mí. Pero no hay que cantar victoria antes de jugar el partido. El Villarreal empata. Bien. El Barça gana el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid no va a jugar todavía. ¿Vale? Voy a darle hasta el día del partido. Pero voy a ir dejándolo. El Madrid gana. Ya tenemos ahí nuestra resolución. Y poquito más. Poquito más, chicos. Poquito más. Vista previa del próximo partido contra el Alaves. Vamos a ver qué próximos partidos tenemos. A la vez, sí, Barcelona. Que esto del Barcelona es la Supercopa. Igual paso un poquito de la Supercopa. Pongo a los suplentes. Igual sí. Para que no se me cansen. Prefiero ganar la Liga. La Supercopa me da un poquito más igual. ¿Qué queréis que os diga? Me da un poquito más igual. Que juegue el Barça dos partidos. Se canse. No sé si lesione alguno. Me va a venir bien. Me va a venir bien. De cambios aquí en la alineación. Pues no voy a hacer ninguno. No. Están todos al 100%. Así que nada, chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! ¡Gracias!